Por la granja de pavos inició su recorrido en la isla de la juventud del integrante del secretariado del comité central y jefe de su departamento agroalimentario, Félix Duarte Ortega. Allí intercambió con los obreros acerca de las condiciones de trabajo, la búsqueda de alternativas para el alimento animal y aprovechar las medidas aprobadas. El límite del salario, dijo, es la producción. Más tarde, y acompañado de las miembros del comité central y primera secretaria del partido en la isla de la juventud, Zunilda García Garcés, visitó el polo arrocero Julio Antonio Mella, uno de los dos existentes en el municipio especial y donde se trabaja por alcanzar las 4.300 toneladas de grano que demanda el consumo de la isla. Allí se habló de alternativas para elevar el rendimiento, así como la vinculación de la universidad a todos los procesos. Este recorrido del también integrante del comité central se extendió hasta áreas del productor Miguel García, quien le ha quitado hectáreas de tierra al marabú para la siembra de cultivos varios. Un ejemplo dijo de cuánto se puede hacer cuando existe compromiso, voluntad. Esta visita del secretariado del comité central y su estructura auxiliar al municipio especial abarcó también otras áreas. El vicejefe del departamento de atención al sector social, doctor Joel Pérez García, intercambió con pacientes y trabajadores del hospital Héroes del Baire y llamó a una mayor comunicación y fortalecer los núcleos de base del partido y su labor ideológica. Por su parte, Marilis Rodríguez, funcionaria del departamento de atención a los servicios, visitó la terminal de ómnibus públicos y la empresa eléctrica. En ambos lugares se pronunció por un protagonismo mayor de los núcleos de base del partido. En tanto, Laura García, secretaria de la Comisión Nacional de Apelaciones, visitó las divisiones territoriales de TEXA y CUPED. En cada una de estas instituciones conoció los esfuerzos para una mejor atención al pueblo en medio de las actuales condiciones. Bárbara Águila, del departamento productivo del comité central, visitó la empresa de logística y la agricultura. Ahí supo de los problemas que lastran la gestión empresarial y llamó a una mejor atención al hombre y ampliar la cartera de clientes. Esta visita del secretariado y su estructura auxiliar al municipio especial tiene el propósito de evaluar el estado de cumplimiento de los conceptos, ideas y directrices del octavo congreso y se extenderá hasta el jueves 15 de septiembre. En la isla Noel Otaño, sistema informativo de la televisión cubana.